No soñé el destino, pero el mismo nos separa Tú dices que yo soy el malo, yo digo que tú eres la mala No me dejo llevar, yo sé tus intenciones Sé lo que busqué Como una noche más No lo creo Solo estábamos matando el deseo Y culpame de todo, es muy cierto Que en mi futuro, baby, yo no te veo Una noche más No lo creo Solo estábamos matando el deseo Y culpame de todo, es muy cierto Que en mi futuro, baby, yo no te veo Me encanta verte desnuda Que me falle y que fume La mano sale en mi cama sola